¿Qué es la moto para pobres? ¿Qué opinan de la marca itálica? ¿Pero ustedes todavía es una marca para pobres? Estamos en la toma, todo tiene su alcance, su límite y pues manteniéndolas en buen estado creo que tienen cierta calidad. Vamos a suponer que tenemos unas chicas ahí ¿no? ¿Dónde hay más posibilidad que se suba? ¿A una itálica o a una yamaha? Sí, definitivamente yo creo que una yamaha. ¿Una yamaha? Ya de este lado. Ya va empezando motogroma. ¿Cómo se va a llamar? Piker Vida. ¿Cómo? Piker Vida. Piker Vida, ya está. Ya, ya nos registramos todo. Yo la había checado en 125 mil pesos la última vez. ¿Estás dispuesto a pagar 125 mil baros por una itálica? No. Digo, habiendo por 120 mil baros, Hondas, Yamajas, cualquiera wey. Por eso estoy aquí para probar la moto, a ver qué tal buena sale. Si sale muy buena, si estoy dispuesto. Si sale muy mala, la verdad no sé. Perfecto, ya está, ya está. Vamos a seguir buscando opiniones, a ver qué dicen los demás. Ahora, ¿qué moto vas a probar de itálica? Quiero probar la 300 y la 650. ¿Ya sabes cuánto cuesta la 650? Alrededor de 140 me parece. 120 por ahí, ya dependiendo a cuántos pagos, a cuántos pagos semanales la saques en Electra. ¿Estás dispuesto a pagar 120 baros por una moto itálica? Habría que calarla, por eso vine. ¿Si? Digo, en el mercado por 120 mil, ¿qué te gusta? Saca en la zona de pista. Fácil, hasta una mil, no sé. Entonces, viene la pregunta chida. ¿Itálica sigue siendo una moto para pobres? No creo, es cuestión de gustos.